I have a pen, I have an apple, ah, apple pen, encima que no tengo una piña ahorita o algo así, qué manera de arreglar una manzana, toca por aquí manzanita, gracias por tu cooperación, esta vez va en serio, ahora si va en serio, el anterior fue de broma, a algunos les causó gracia, quedan hoy la intención, a otros les dio coraje y me dijeron clickbaiter y todas esas cosas, ¿no? Los iPhones, los iPhones, ay Dios, es fuerte por acá, los iPhones, los iPhones tienen la suerte, ¿no? O sea, tienen suerte que siempre, siempre son utilizados por las personas más despreciables, o sea, las personas más despreciables siempre tienen un iPhone Y eventualmente terminamos relacionando el teléfono, o sea, en este caso el iPhone, con esas personas, ¿no? Es muy común, muy común, muy común Todos conocemos al usuario promedio de Apple, no estoy diciendo que todos sean así, de una vez les digo, simplemente hay una especie de referencia, ¿no? Es el tipo, es el tipo al que nadie, o sea, a nadie le cae bien a este bro, ¿no? O sea, nadie Sin embargo, siempre alguien, que no sabemos quién, lo sigue llevando a las fiestas, ¿no? A las comidas, va con, a tus, a tus cenas familiares, que hay inclusive Bueno, el caso es que no te puedes hacer de él, el vato siempre está yendo a todas reuniones en todos lados, ¿no? Porque en el grupo de tus amigos existe uno, uno que siempre lo lleva a todos los eventos, ¿no? A lo que sea Y cuando le preguntas a este cabrón, o sea, cuando sabes quién es el que lo lleva y le preguntas, ey, ¿por qué? Ni él sabe por qué, ¿no? Ni él sabe por qué lo lleva No sabe por qué no se puede hacer de él, pero el vato ahí está, ¿no? Siempre va a estar ahí Obviamente, este tipo, el cual se llama Héctorín, no, no le dicen Héctorín, ¿no? Se llama Héctorín, así le pusieron, ¿no? Porque son fresones Además de utilizar un iPhone X, regalo de papi, obviamente, es nefasto, ¿no? O sea, llega a tu casa y te hace un cumplido, pero con una crítica, ¿no? Algo como así de que, ole, pues, qué bonita casa, ¿no? Pero pues, no tanto como la mía, pero pues, ahí la llevas, güey, ahí la llevas, bien, 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 bien Y aunque, y aunque tengas tú también un iPhone, o sea, lleve tu iPhone y te va a decir algo como Qué bonito celular, güey, eh, no me gusta ese color, pero pues, está nice, ¿no? Está nice, está nice, qué padre teléfono Ay, Héctorín, 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 así son la mayoría, no todos, no todos, ¿no? Y también estoy exagerando un poco, ¿no? No más porque ya me salió el tema otra vez, ya lo siento, y luego me van a llegar los comentarios de audio, ¿no? No me vale, ya saben cómo es, güey Bienvenidos a Bonus, les tengo cinco cosas que me gustan del iPhone, ahora sí, ahora sí va en serio, ¿no? Empezamos con número cinco Solo sacan dos teléfonos, o tres a lo mucho cada año, ¿no? Esto ayuda muchísimo, ¿no? Ya que las opciones de compra están definidas ya, ¿no? O sea, ya sabes qué es lo que vas a comprar La persona que compra un iPhone, sepa o no sepa de teléfonos, está comprando gama alta de la compañía, ¿no? Porque no hay otra gama, y lo cual, pues, ayuda, ¿no? Ayuda Esto sirve, no van a tener quejas porque su iPhone está lento, o porque la cámara no les gusta Eh, ¿cómo pasa? Como cuando alguien no sabe, ¿no? Alguien no sabe de teléfonos, va y se compra un LG X Cam O algo así, una basura de esas Luego anda enojado porque está lento, ¿no? Y no sirve, ¿no? Y a causa de esto, para esta persona, ahora toda la marca LG apesta Apesta Eh, solo porque él cometió el error De comer, de comprar una basura del LG Cosa que no puede pasar con Apple, ¿no? Siempre tienes Uno, uno, uno para elegir, ¿no? Eh, siempre va a ser Gama alta, el teléfono iPhone que compres, ¿no? Así que, pues, cuando tú le digas a tus amigos, hablas con tus amigos de tu iPhone Obviamente te vas a dar buenas referencias, ¿no? Y esto ayuda por la Por la, a la publicidad, ¿no? De boca en boca ayuda muchísimo Excepto Excepto a Lectorín Eh, pues, todo lo que hago decirle vale Porque él se lo regala, ¿no? O sea, pues, ya vas a mi cumplea Y me toca el iPhone estaño Oh, quiero el Rosita, güey El Rosita sea bien chilo, güey No sé, no sé, ¿qué es el Rosita? ¿Qué es el Rosita? Típico Hectorino Estos Hectorines Uh Número Perdón, me tardo con esto Mmm Cuatro Las cámaras Siempre, siempre son cámaras buenas Tú y yo sabemos que el que compra un iPhone Está atascado de selfies, ¿no? No, no, no sabe qué hacer con las selfies ya Eh, así que estas cámaras siempre Les van a meter una buena calidad, ¿no? O la adecuada o buena Porque siempre va a haber selfies, ¿no? Ojo No digo que sea la mejor Pero Al comprar un iPhone Ya no te preocupes por la cámara Sabes que va a estar buena Vas a poder tomar video en Super HD O 4K Con estabilización óptica Toda la cosa que todos los teléfonos gama alta traen, ¿no? Esto es un punto corto No como esta Esta no está corta Ya que no hay mucho que decir O sea, cuando te tomas una selfie Puedes poner Eh, todo eso El fondo borroso Y todas esas cosas que a todos te gustan, ¿no? ¡Wow! Héctorin Te toca O sea, güey Eh, pero tomo una selfie Una selfie Y Pongo el fondo borroso, güey Borroso Porque cuando me tomo una selfie Se trata de mí, güey No de nadie más Solo yo No paisaje No nada Borroso, güey Borroso Eh, ok Héctorin ¿Y por qué no Te lo tomas la pinche foto en tu casa ya, no? O sea, si no quieres que salga nada en el fondo, cabrón Número Tres Post-tips IOS También conocido como Hi O I Operating System La verdad es que hasta el desglosado está bonito, ¿no? Eh, no hay dudas con eso Eh, todos conocemos Android, ¿no? Y aunque se ha convertido en un sistema operativo muy estable Ya No tiene las broncas que tenía antes Inclusive bonito Si alguien utilizó versiones Las primeras versiones de Android Era horripilante Horripilante Muy bien No siempre fue así Android, ¿eh? Realmente fue No siempre fue bonito Es lo que les quiero decir Era Basura O sea No era un buen sistema operativo Sin embargo IOS es una historia Eh, muy diferente, ¿no? El cuidado Que se le ha puesto desde siempre Al sistema operativo de De Apple IOS Es una de las razones Es una de las razones Por lo cual A unas personas Que saben de teléfonos Que les gustan mucho los teléfonos Y saben de specs Y todos Pueden comprar Pueden terminar escogiendo un iPhone ¿No? Solo por ellos Eh Y si lo sé Estás pensando que el sistema es muy cerrado Y que le falta la personalización de Android, ¿no? Tienes Toda la razón Por estar enojado De dejar tu dislike Pero esto ayuda Ayuda a que el sistema sea Muy estable Eh El impedir el acceso total Del usuario del sistema Del usuario del sistema operativo Disminuye posibles errores, ¿no? Como cuando tu tía le instala La aplicación de la Biblia gratis Y pues le truena todo, ¿no? Eh Eh Y si Esto lo digo por experiencia personal, ¿no? Créeme Lo digo por experiencia personal Además, como no se lanzan muchos equipos al año La optimización Del sistema operativo Es Otro nivel No es como Android, ¿no? Que tienen que Meterle gigas y gigas de RAM Porque no se han optimizado Y mejor Lo hacen con RAM, ¿no? Como muestra Tienen Eh Uy No, mi número 3 Ah Tienen iPhone X, ¿no? Moviendo una pantalla 2K Con 3 gigas de RAM Y lo mueve muy bien, ¿no? Lo mueve Lo mueve muy bien Hasta que Apple decida Que ya no Que ya no Que ya lo quiere lento, ¿no? Eh Eso es punto y aparte O sea Pues a mí me gusta mucho Me gusta mucho El Windows Que trae Apple Porque no le caen Virus, güey No hay virus Como a Android O sea Que hueva Que traigas tu celular Con gonorrea, güey Que asco Obviamente Hector y no sabe Cómo funcionan los virus, ¿no? ¿Por qué? Es Hector y, ¿no? Solamente Hector y no sabe nada Número 2 ¡Bum, baby! Tengo hormigas ¿Por qué tengo hormigas? ¿Hormigas? ¿Qué pasó? No hay dulces aquí En fin Los procesadores de Apple No voy a utilizar La estúpida palabra Bestia Como lo hacen en todos los títulos de los videos ¿No? Este equipo es una bestia Una verdadera bestia Bestia, 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 bestia No ¿Por qué? Dependiendo del lugar de origen Puede que se inicie una cosa Completamente diferente E inclusive Por la pronunciación ¿No? O sea, por ejemplo Si yo te digo Eres Una bestia en la cama, amor Suena muy bien, ¿no? Pero si alguien te dice ¿Qué bestia eres en la cama? Suena completamente diferente, ¿no? Así que Vamos a dejarlo de fuera Ese término Digamos que de momento Los procesadores que se incluyen en los iPhone Son los únicos Bueno, además de Xenos Que le dan buena bronca a Qualcomm ¿No? Y muchas veces son Más potentes, ¿no? Que la competencia Además de que son exclusivos O sea, los diseñan en la casa ¿Por qué los hacen para ellos? Tu iPhone siempre Va a incluir un procesador de estos Y va a ser una Bestia O sea, una bestia ¿Por qué suena esa palabra? No entiendo Suena ridículo, ¿no? O sea, digo, bestia ¿Qué bestia es tu teléfono? Uy, qué teléfono tan bestia tienes ¿Ven? Dejen de utilizar bestia Hashtag, no más bestia Alguien lo pone por ahí, ¿no? O sea Mi teléfono es bien rápido, güey Ayer que estaba mandando fotos Del Héctor Grande O sea, el Héctor Grande Es mi pene, güey Así le digo El Héctor Grande Pues cuando mi esposa Volteó a ver la pantalla Lo quité bien rápido, güey ¡Rápido! Y tengo que cuidar mi matrimonio, güey Porque la tercera es la vencida No soy bueno para Para coordinar palabras con esto, ¿eh? Así que sí Quien vea el calcetín Ya díganme Número uno Número uno ¡Pum! Número uno Ya, va el calcetín Vamos a acomodar Los más bonitos, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Por si no se pegan en la madera Un momento para darme cuenta Número uno La estrategia comercial de Apple Aquí puede sonar que voy a ser sarcástico No, pero Pero no No lo estoy diciendo, ¿no? Porque realmente Esto me gusta Esta, esto me gusta De vender un teléfono Que a causa Del elevado precio No todos lo pueden comprar No todos Esto hace que lo desees aún más, ¿no? Como no lo puedes comprar Lo quieres más Lo que no puedes tener Siempre lo vas a querer más Siempre Eso es Naturalidad humana Además Este precio De elevado No es por la calidad Del equipo Es simplemente Para hacerlo más exclusivo Y te llame la atención Y lo desees, ¿no? Ok Apple Obtiene Un margen de ganancia Enorme, güey Enorme O sea Estamos hablando Que por cada teléfono Un iPhone X Apple se llama De 10 mil pesos A la bolsa ¿No? Por un teléfono O sea Es una cantidad Bestial O sea Qué bestia Qué bestia No, qué bestia tu cantidad Qué bestia eres Hashtag No más bestia Bueno Puedes utilizarse para todo ¿No? Hashtag No más bestia Se acabó Aquí es un depósito Algo molesto ¿No? Que puedes decir Ah, pues si te molesta Que esté caro Y gane No, no me molesta De hecho Que una empresa Logre esto Y que además Todo el mundo lo sepa O sea Todos sabemos Que Apple vende Los teléfonos muy caros Y aún así vamos Y los compramos La gente va a los comprar Señores Este Es el mayor logro De cualquier empresa ¿No? O sea Vendir un teléfono tan caro Que la gente sepa Que está caro de más Y lo sigan comprando Para mí Para mí Discúlpeme Si alguien que odia Apple Suena Me sueno O se enoja O algo así Es Merece respeto Esto está Realmente llevado a cabo Por personas muy inteligentes Mucho más que nosotros Que logran hacer esto ¿No? Así que Mi respeto Señores Terminé Por fin Terminé la semana del amor Se acabó Uh Seguimos Con videos normales Hablando de otras cosas Eh Ya les puedes ir ¿No? Déjenle Un like Al video Si te gustó Suscríbete Si no lo has hecho Eh La verdad Que tengas un Muy buen día Paz Y claro Dame Todo tu dinero Quiero todo tu dinero Bye